Roberto Luzárraga, central de Royal Parry. Roberto, luego de varias fechas que no podías haber estado a causa de una lesión, en realidad desde el partido por Sudamericana contra Oriente Petrolero, hoy tenés la oportunidad de volver ya a lo que es el equipo principal, ¿no? Sí, bueno, contento de estar nuevamente en el equipo titular. Para mí ha sido durísima la recuperación que tuve en el partido Sudamericana, pero creo que de a poco me he ido recuperando, que eso es lo importante. Y ahora, siendo tomado en cuenta por el profe, creo que me está dando una oportunidad para que pueda demostrar que quiero estar en el equipo titular. Y bueno, ahora tengo que hacerlo mejor para poder conseguir el objetivo que tenemos nosotros trazados. Y bueno, ese partido lindo que vamos a jugar en Cochabamba va a depender de nosotros, de lo que nos planteemos bien allá y podamos conseguir los tres puntos que van a ser importantes. El equipo de Vinto viene de perder contra su clásico rival, contra el Palmaflor, pero se va a jugar en una cancha que es bastante complicada, ¿no? La cancha de Sacaba, ¿qué te han comentado de ella? Bueno, sí, sabemos que por ahí el equipo no consiguió un resultado positivo el partido pasado, pero bueno, no deja de ser difícil, más que todo, y de local. Sabemos la cancha como es, por ahí me han comentado que es un poco complicada, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro, de estar concentrados los 90 minutos que va a ser importantísimo para nosotros y poder sumar allá los puntos que podamos pelear ahí en esta etapa. Muchas gracias, Roberto. Gracias.